Para el éxito, para el encabero, es una encaba. Hola, mi gente de Encabas, Venezuela oficial. Bajo este sol maravilloso, a este atardecer, me encuentro nada más y nada menos con nuestro compañero de San Carlos Cogérez, Venezuela, Juan Carlos Piñero. Yo lo conozco cuando era, mejor dicho, como mi primo que está por allá. Enfócalo, enfócalo, enfócalo. Así. Lavador de carro. Lavador de carro. Así es, gente. Este contenido especial va para todos los que nos siguen. Los que tienen fe, los que tienen esperanza. Los que creen que no se puede, sí se puede. Aquí tenemos un sueño hecho realidad. Vamos a escuchar sus palabras. Les voy a mostrar muchas fotos. Mi gente, esto es real. Esto no es montado. Esto no lo vas a conseguir en ningún otro canal de YouTube ni en otra página de Facebook. Solamente en Encabas Venezuela oficial. Juan Carlos Piñero, bienvenido a todo este público maravilloso que nos va a seguir y que va a comentar, que va a dar like. ¿Qué le vas a decir tú a estas personas que sé que van a llevar un buen mensaje positivo? El mensaje positivo es, bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Nos conocemos de hace años, sabe de dónde vengo. Mi raíz viene siendo de... Empecé barriendo bucetas, lavando bucetas, colector. ¿A qué edad? Mira, de carajito. Mira, mi padrastro tenía una buceta, un titán. Y a veces yo me sentaba afuera de mi casa, en la casa de mi mamá. Y yo cuando veía una estrella fugaz, yo decía dentro de mí, quiero ser dueño de una buceta. Amén. Aquí en San Carlos Cogedes, está un señor que se llama Benito. Y yo decía, quiero tener titán de Benito. Y así sea, está un amigo muy querido, Henry Dina, del aeropuerto. Bendiciones y saludos por allí. Muy conocido como Morsello, un señor negrito, quemadito. Y yo decía, sí, sí, es titán de Morsello, señor. Así como este look que me está pegando en este sol, en mis ojos. Yo decía, sí, sí, a él. Bueno, hoy en día, empecé como colector, barriendo bucetas, lavando bucetas. Como mototaxi, taxista, chofer, colector. Y soñar no cuesta nada. Hay que ponerse las metas. A juntarse con gente emprendedora. No te voy a decir que en el ámbito que uno ha llevado, le han salido cosas malas. Se le ponen más adelante las cosas más malas que las cosas más buenas. Hay que, tú decides en el momento adecuado si sigue la vaina mala o la vaina buena. Así es. Vendí el Iveco, compré un NT900. Que ese bicho duró dos días sin apagarse, rodando. Un amigo mío que se llama Tony, de Tinaco. Salud por allí a Tony. La gente de Tinaco también nos sigue. Y ahí empecé a ver la luz. La luz, bueno. Y no tenerle miedo a la existencia. Endeduándose. Con compromiso. Mientras tú más te relaciones, consigues más. Y por el bien. Y para triunfar, hay que pagar. Hoy en día he tenido más de 12 carros, 12 Encaba. Bustetica gasolina, las he vendido, chupacabra, autobuses. Pero para el éxito, para el Encabero, es una Encaba. Encaba. Y la Virgen, y bueno. Y vayan por el camino del bien, para adelante. Y como me acabas de decir, tras cámara, también con quien se juntan, ¿no? Claro, claro. La clave del éxito está ahí. Oíste. Tengo un amigo transportista que un día me dijo, donde yo entro, tú no entras. Y yo le pregunté por qué. Son personas crecientes. Y a través de esas personas me han abierto las puertas. Y he quedado bien. Pagando. Luchando. Y bueno, mi pana. Me deseo también el éxito. Amén, amén, amén. No digamos solo a mí. Lo conozco desde hace años, porque es el mismo barrio. Amén. Del mismo barrio, la misma escuela, la misma esquina. A montarnos en la misma buceta. ¿Será que se va a repetir la historia otra vez? Si Dios quiere y la vida es que sí. Por ahí va a tener un reencuentro. Yo tenía un yutón. Chucky, Luqui. Ya lo voy a colocar. Pronto, en La Pista TV. Fíjense, amigos, en Cabero y para adelante. Bendiciones para todos ustedes. La vida de un chofer de Encaba. Y una historia más allá que un sueño. Una pasión. Claro que sí. Así que, Juan Carlos Piñero en vivo. Solamente Encaba, Venezuela Oficial. Bendiciones. Y para finalizar, si te juntas con cuatro millonarios, el próximo millonario eres tú. Amén, amén. Juan Reca, producciones. Manuel Joder, la cámara. El panista Carlito por allá. Mi primo. Vete, Carlito. Para tú, una cuota aquí. Carlito, Carlito. Una persona que viene lavando caro también y agarrando los buenos caminos. Así que, bendiciones. Que sí se puede. De San Carlos, coger para toda Venezuela y para todo el mundo. En cada Venezuela oficial. Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.